Por lo menos baila, en el 1 no bailaba, estabas ahí en el medio de la discoteca y no puedes hacer absolutamente nada. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Pero sí, me falta por encontrar al... Tengo que ir a la zona esa de cuarentena, ¿no? Para encontrar al médico hormiga. Ah, vale, aquí es donde me desperté, guay. O sea que hay una entrada trasera todo este tiempo al afterlife y la gente no entra. Vip Only. Ah, sigo en el afterlife. Vale, tú me vas a dejar entrar aquí, por mis cojones. Tengo el nombre correcto, Sephard. Este realmente no es tu tipo de lugar. Afterlife's main floor tiene muchas bebidas y musica. Deja de matarte. ¿Qué quieres? Me gustaría join la partida. Este realmente no es tu tipo de lugar. Afterlife's main floor tiene muchas bebidas y musica. ¿Qué quieres? No quiero nada. Vea, Afterlife's main floor. Te interesa. Venga, hombre, sepas, macho. Te intimida un tío de esos, nada más que uno. Aquí no vendéis nada, tío. No puedo... Macho, quiero golimear más, pero no me dejan. A ver, el mercado de Omega. No hay mucho. Estoy en el mood de gastar un poco de dinero. Pero creo que puedo encontrar mejores cosas en el otro lado. Sí que me quiero arriesgar en el mercado negro, la verdad. Me gustaría lidiar con ti que dar dinero a esas cosas. ¿Estás seguro que no podemos hacer un acuerdo? No, no puedo competir con el mercado negro. Tengo que hacer un beneficio. Hacer lo que puedo. Pero no te digo a nadie o no perderé mi vestido. Toma. Y además me dan virtud. Debería decir algo que te gustan. ¿Qué me vendes? Maquetas de mierda. Todos me vendes maquetas de mierda. Daño de fusil de camper que no creo que use. Una revista alienígena. Cuatro créditos, vale. Micro servomotores. Tumstino. Movimientos naturales. Aumenta 10% la velocidad de correr. Vale, no es muy caro. Es que correr, corre como el puto culo. Sepas, macho. Y esto ya me da igual. Oh, sí. Hablar con uno de estos. Emocionado. Tanteando. Bienvenido humano. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué tienes? Amigable. Partes recuperadas. De toda clase. Mayormente legítimas. ¿Tiene un puro? Dios, que amo. Con orgullo. Todos los precios más bajos de la estación. No encontrarás chatarra más barata. Cortes mente que tengas un buen día. Uh. No, los visores quedan fatal. Los visores no me gustan nada. Nada. No me lo pienso comprar. Es que he visto vídeos sobre los visores y yo, Dios, el visor queda feísmo. No me gusta el tiempo de espera para que se inicie la generación del escudo. Eso puede ser bueno. Módulo de pirateo. Wow, qué caro. Aunque ahora estoy forradillo. Duplica el límite temporal del pirateo. Ah, eso es tontería. Tengo tiempo de sobra para piratear las cosas. Por ahora. El visor nada, lo siento. El paso de los visores. Pero podemos hablar de las tiendas. Cada una tiene una cosa distinta. Y entonces recorrerlas todas vale para algo. Voy a ver qué pasa aquí. Profetas locos. Ah, ¿está en la zona de la cuarentena? Yo sí. Esta cosa afecta a todas las otras razas de la ciudad. No estamos tomando chances. No hay nadie que entra en la cuarentena hasta que la plaga ha ido a su carrera. Hay un salario llamado Morden Solis en el slump. Tengo que entrar en la cuarentena para encontrarlo. El doctor? El maldito que abrió la clínica en la distraída hace unos meses. Los Los Ángeles fue tan tan feliz cuando se volvió. Yo escucho que Morden está tratando de lidar con la plaga. Quiero suerte. La área está todavía en la lluvia. Y nuestras órdenes son que esperan hasta que la plaga o los cielos blusos maten a alguien. Y entonces vayamos y limpiarlo. Voy a tomar un buen, largo y largo mirad. ¿Yo me veo como un luter? Eh... No. Eso es correcto. Ahora voy a ir. Si encuentro lutas, los voy a matar. Si alguien se encuentra en mi camino, los voy a matar también. Voy a llamar a los guardias. Te van a dejar con ningún problema. Espera, ¿estás atrapando a mí, pero no a ellos? ¡Ey hijo de mierda! No tienes un lanzamiento de la granada, señora. ¡Suscríbete! Yo sí que lo tengo. No tengo a ningún otro que no sea humano por ahora para entrar hasta aquí, así que... Los cronarios, los borchas, regeneran salud. Los padres incendiar y los... O sea, ¿puedo tener algún compañero borcha? No lo sabía. Sé que en el 3, en el multijugador, hay una clase que es borcha. Y son los enratonados estos que me he encontrado antes, pero... Venga, vamos a probar el Zaid. Venga, vamos a probar los nuevos. Espera, Kasumi, no, 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 no. Acá mete el traje, no me ha llegado a molar el rojo. Y a lo mejor podemos matarnos cuantos blue zooms de esos que tanto odia el Zaid. Así que, tal vez le subamos a la lealtad. Aunque no me gusta mucho el aspecto del personaje. Está bizcochete el cabrón. Cuatro puntos. Mercenario, mercenario. Y nada más. Vale, listos estamos. Zaid, me tienes que convencer en esta misión de que te lleve a las misiones porque por ahora no he visto... No me molas demasiado. O sea, no sé, parece un poco cabrón, pero es que voy a tener... Enseguida tendré un Krogan, así que no me haces mucha falta. Elemento cero. Guay. O sea, voy a tener que ponerme a limpiar planetas más rápido. Vale, ya estoy perdido y es un pasillo de mierda. Tío, en serio, ¿cómo pueden tener focos tan... ¡Wow! Luminosidad. Todo, todo brilla. Todo hace un efecto de estos de lente de brillo, macho. Este juego... Ups, yo no he sido. No he sido yo. Perdón. ¿Puedo hablar con vosotros? Eh, soy demasiado genéricos para hablar, ¿eh? Entiendo. Eso es todo de ellos. Buena suerte ahí. Los cielos blusos y los oros disparando cualquier cosa en el momento. Vale, esto me ha sacado el arma automáticamente. Y no me deja guardarla. El señor Tandararsel no me deja... Vale, son enemigos. Augusta de munición incendiaria. Eh. ¡Buenos! ¡Buenos! I had enough you infect us with this plague Now you have the decency teeth And wait until I die Before you come to steal my possessions Ah, humans didn't create this plague I strip from your mouth Like the blood from my source The proof is there for all to see Your species is the only one That does not succumb to the world Yours and the wretched torture Is there anything I can do for you? Get away from me, human Your kind has done too much already Your plague did this to me Your faint pity It's the final insult Is there anything I can do for you? No, you're calling me, human Your plague did this to me I need to find Morten salt Humans is looking for the human sympathizer I hope the Vulture burned Morten in this clinic to the ground I hope you I hope Damn it Damn you I can't I can't Esto no se cura la plaga, podría ayudarte. He venido a ayudaros, soy vuestro salvador. No sé si puedo encontrar una cura para esta plaga, pero intentaré. Tus palabras son... sinceros. Tal vez sea la fiebre... Pero como te dijiste... No tengo que perder. ¿Qué deseas saber? Cuando encuentro a Morden, le diré sobre ti. Si tiene una cura, aseguraré de que alguien se pueda. Gracias. Mi tiempo está cortando. Pero al menos te has dado un flujo de luz para brillar la oscuridad de mis finales horas. No quiero morir. O sea, lo que sea que Morden sea, lo haré si pueda llegar a mí. ¿Qué hace a Morden peor que morir de la plaga? Los solos azules. A ver si podemos acabar con ellos y hacer contento al... Zahid, se llama? No recuerdo. Es... no solo un doctor. Los doctores no ejecutan a la gente. Y presentan los cuerpos como una alerta. Bueno, hasta luego. Virtud... Pero bueno, supongo que tendré más... ¿Dónde se ve lo cabrón que soy? Pelotón. ¡Uh! Tengo más virtud que rebeldía. Vale. Me van a dejar de hacer misiones de virtud tontas. Hay que ser más cabrón. Vale, no estoy yendo por... Va. Vamos a abrir esto ya que estamos. Ya está. ¿Y qué hay aquí? Oh, víctimas de plagaturianos. Ah, eh... La 1. ¿Qué acabo de hacer? No hay diferencia entre el plano. Ah, son entradas de audio. De... De... De un... De diario. ¿Por qué sacáis las armas entonces? He intentado aclarar su camino. No sé si no haría lo mismo. ¡Oh! Terminal de banco y la podemos piratear. Vamos a hacernos ricos. Esta... Y... Me falta una si no la cago. Esta de aquí es... Ser... ¿Qué me das? 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 ¿5.000 créditos? No es tanto. ¿Por qué no estoy yendo nunca bien a dónde tengo que ir? Bueno, aquí me sacan las armas. O sea que saldrá enemigos. O... ¿No es por aquí? Vale. Es por aquí. No hay duda. Perdón. Tenía que pasar por... Por tu puto lado. A ver qué hay por aquí. Madre mía. Voy a tener que piratear aquí un montón de cosas. No, esto no era muy difícil. Lo que pasa es que ya no hay omni-gel para abrir las cosas cuando no puedo. Pero sí, las puertas estas son totalmente optativas. Vamos a ver si podemos terminar Omega de una vez. Me sigue faltando después de encontrar al... Uh... Legionarios... Podría tirarme de cabeza. A ver... Hostia, ¿tienes camper? Pues te vas a ir con la camper tú. Y... ¿Qué habilidades tenéis? Vale. El cuadrado cambiar a la derecha. Esta es la habilidad que vas a usar. ¿Y tú qué habilidades tienes? Estallados de energía. Explosivo para causar conmoción. Nada. Camuflaje y escabuirte detrás. Vale. Esto lo vamos a cambiar a izquierda. Entonces... Le he dado antes de lo que debería. No pasa nada. Oh, sí que pasa. No, no, no. Vale. No tiras por aquí. Empujadme hacia los que están en la plataforma porque es imposible de bajarse. No podía bajarme. Estaba atascado. Lo único que he hecho es empujarles debajo y yo quedarme atrapado sin poder escapar. Vale. No hacer eso. Eso sí, mandar a los aliados que hagan cosas. Espero que se me haya guardado la configuración que les he puesto de izquierda y derecha. Que me dijeron que podía poner los ataques de los aliados en la cruz de izquierda y en la cruz de derecha. Y no lo había probado todavía. Tiempo de carga... Ajá. Ya está. A ver. Estoy... Hostia. Bueno, me han echado bastante para atrás, de hecho. Estos son dos nada más. Estos sí que puedo meterme contra los dos. A ver, tú el moribundo. Esto ya lo hemos hecho antes. No puedo. Tu plaga, ¿es que hay algún problema? ¡Eso es lo mismo! 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 ¡Eso no cura la plaga! ¡Pero me ayudaré! Ups, no sé qué he hecho. No sé si lo he hecho. No sé si lo he hecho. ¿Qué deseas saber? Cuando encuentro a Morden, me diré. ¿Quieres morir? ¿Qué hace que Morden primero que no? Es que... Lo mismo. Lo mismo. 5 de rebeldía esta vez. Y 5 de virtud. Bueno. Me han dado un poco de todo. A ver, los tesoros que hay aquí los quiero, de todas formas. ¿Eh? Wow. Están los más alejados. A ver. Eh... Si no recuerdo mal, este es aquí. Sí. Vale. Vuelve a darme la pasta. Y esta vez no me voy a loguar hacia los enemigos. Ahí está mis créditos. Gracias. Uh, qué... Ah, no. Oye, qué brillo plasticoso en el suelo. Pensaba que era un arma o algo, digo. O munición. Perdón. No, gilipollas. Cúbrete. Vale. Y ahora es cuando hago así y así. Buen trabajo. Vale, ahora está saliendo la cosa. Oye, que tú no eres amigo. Vale. 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 Ahora sí que están todos. Vosotros sí que podéis saltar eso y... ¿Por qué antes me he quedado atascado yo entonces? Va, dejémoslo. Uh, ¿fosil de asalto me he edificado? No, no veo por qué no. Vale. Vale. Aquí como que la escopeta no va a servir de nada. ¡Ah! Vale, son más de lo que pensaba. ¡No, que son más de uno! ¡Vamos! ¡Gracias, Kasumi! Wow, Kasumi es súper útil, macho, para todo. ¡Infíltrate detrás! Y si no, siempre me puedo atirar. Los Borchas no se caen cuando les empujo con el impulso. Por ahí detrás no hay nada, ¿no? Vale. Me gusta investigar bastante todos los mapeados para no saltarme de nada. Que la verdad es que son bastante grandes. Hay más misiones de meterse por los sitios, macho. No sé, me está gustando. El 2 tiene más cosas. Los planetas eran un poco inexplorados en el 1. La verdad es que había poquillo que hacer. ¡Ey! ¿Vosotros sois amigos? No hay nada divertido cuando estés en la clínica. No hay nada divertido cuando estés en la clínica. A menos que quieras estar con Max. ¡Hola! Todos ellos. El Morden está aquí en algún lugar. ¡Vamos a hablar con él! Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener. Lo siento. Lo siento. Es muy ocupada. No tienes a nadie a quien hablarle, recepcionista. ¿Dónde estará el Medicastro? Esta clínica es un sanctuario. No hay nada más. ¡Oh! Medihel gratis. Se oye a Mordin. ¡Hola Mordin! Únete a mí. No te necesitan. ¡Oh Dios! Ya tenemos nuestra propia hormiga. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¿Misión? ¿Qué misión? No, no. No se calla. ¿Has oído de una organización llamada Cerberus? El Mundo. Cállate ya. Pensaba que solamente trabajaban con los humanos. ¿Por qué solicitamos a lares? Estoy en una misión para cerrar los colectores. Y necesitan tu ayuda. Colectores? Interesante. Plague en estos bosques es ingeniero. Colectores son un de pequeños grupos con tecnología para diseñar. Nuestros objetivos son parecitos. Pero debemos parar la explotación. Ya tenemos una cura. Necesitamos distribuirlos en el Centro de Control de Ambiente. La Guardia guarda. Necesitamos a matar a ellos. Voy a entrar y lidiar con los Guardias. La Guardia guarda. Creo que las cosas se han parecido mal. La Guardia ha cerrado los sistemas ambientales. Intentando matar a todos. Necesitamos volver a dar la fuerza antes de la distrital. Seguimos aquí. También, un bono en buena fe. Un arma de las marcas de los Sons muertos. Puede venir contra la Guardia. Una otra cosa. Daniel, uno de mis asistentes, fue en el territorio de la Guardia, buscando a las víctimas. No ha vuelto. El doctor no tiene mucha oportunidad contra la Guardia de la Guardia. No debería haber enviado. Un, es un maschino. Decidiste a no ir. Las pruebas de sobrevivir bajas. Pero él es inteligente. Cuidado. Cuidado. El futuro. Espero. Me encontré una víctima de batarian en la entrada de la habitación. ¿Puedes pedirle a alguien para ayudarte? Hmm, es muy peligroso. La búsqueda de Blu Sons, la fortaleza, el distrito no está segura. Voy a ver lo que puedo hacer. ¿Tienes algún problema en la clínica? Nada más grande. Los Blu Sons, los humanos, los que hicieron, los que hicieron, los que mataron antes de las cosas escalaron. Para un médico, eres muy caliente sobre tomar un grupo de mercados. No era siempre como un médico. Algunos trabajan con un grupo especial de salariado especial. Es un poco ninja. Vale, hemos adquirido algún arma. Por lo visto a la gente le gusta a este tío, macho, con lo que habla. Es que no respira. Hay que hacer esto, hay que vamos. Oh, no lo comprendo. Uh, ¿puedo colimear a este tío y me va a dar algo? ¿Con quién podía? Mejor a ver un punto azul de estos para hablar. ¿Dónde tenía que ir? Objetivo, explícamelo. Ah, 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 podemos cambiar. Ametralladora nueva, quiero. Ey. Ey, ¿no he tenido una ametralladora nueva? Voy a poner la lanzagana normal. ¿No me dieron una ametralladora? Tendré que desarrollarla. Pero me dieron la ametralladora esta de las narices, la que podía... La que mató a dos presidentes o no sé qué pollas, ¿no? Y no será esta, la Locus M no sé cuántos. Vamos a pensar que es esta. Pero yo pensaba que no, vamos. Vale, no la puedo cambiar, vamos, vámonos. Este es probablemente el lugar más seguro en el distrito de ahora mismo. Quiero mantenerlo. Quiero soldado a la manada sangrienta, soldado a la manada sangrienta, esas son borcha. Criaturas despreciables ellas. Ay, no, perdón. ¡Tenido! ¡Esto de golpe! ¡No te lo aseguro! ¡Tranquín! ¡No puedo alcanzar el... ¡No te lo digo! No, madre, ya están los tontos con los misiles, macho. Oye, no te cruces. ¿Por qué tienen Krogans? Tío, contratan a Krogans todo el mundo, pero ninguno será tan bueno como Rex nunca. Hecho de menos a mi Grex, a Rex. Después de pasarme todo lo de Orión este, iré a por el Krogan. Uff, menos mal. ¡Eh, es el profesor! Tienes que pensar que los terrenos es estúpidos. ¿Qué es para evitar a ti de matarnos si nos dejamos ir? Dejamos ir, dejamos. Dejamos ir, dejamos. Dejamos lo mismo a ti. Dejamos ir. ¡Toma! Las opciones de Renegados siempre son las más mejores. Seré libre de ir. Tienes un plan. Me gusta. Vale, vamos a ver Cosas, rebeldía 100 créditos nada más Supongo que sea lo de los medijales A ver, vámonos de aquí Aquí ya no hay nada más que hacer Salvo coger la munición Sí, a este es el objetivo Pero aquí hay una puerta que debo abrir Hola No puedo pasar para allá de ninguna forma No me deja hacer el impulso O sea que no puedo ir para allá Vamos a ver que abra una puerta O sea, sí que tendría que haber podido llegar No, ahí yo creo que no puedo llegar Sí, sí que puedo, nada Macho, podría haber hecho un impulso de estos biológicos No me dejaba Claro que esto me está sirviendo para algo Estar aquí como gilipollas Vamos a seguir golimmeando Algo tiene que haber Guau, enemigos a cholón ¿Cómo le gustan los misiles, macho? No Más despe passes No hay Gas es No hay Gaia Ya estén H developedo En el rato En el rato En el rato No, 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 que hay un Krogan Madre mía Yo también tengo Yo también tengo Muérete Ah, ya estabas tú Kazumi Lo siento por dispararte en la pierna Au ¿Qué coño ha sido eso? No sé a dónde coño estoy yendo Pero ya sé que no es por aquí Pero a lo mejor hago otra misión sin querer Porque esto es grande Hombre, no seáis pesados Buena Kazumi es bastante la polla, macho El otro, no sé, debe estar perdido por atrás Porque siempre que le mando a hacer alguna cosa Con izquierda o derecha, pasa de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!